Y hola, ¿qué tal compañeros maderenses? Estamos aquí en el parque número 3, bueno, llamado, se llamaba Zona 3, pero ahora es Leona Vicario, y estamos viendo la inauguración que vino nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheyman, junto con el alcalde, doctor Francisco Chiguin, vinieron a inaugurar el parque, ya que le pusieron este pavimento nuevo, pasto nuevo, pavimento nuevo, pusieron juegos, pusieron infinidad de cosas, están inaugurando varios lugares, y pues ahorita se encuentra aquí la jefa de gobierno, Claudia, se encuentra aquí la jefa de gobierno, Claudia Sheyman, ya vino a inaugurar, y pues ahorita está en el proyecto de las inauguraciones, de todo lo que ha hecho, y aquí está, aquí la tenemos presente, ella también hace un momento fue a inaugurar un teatro, unas albercas, próximamente vamos a ver qué día, qué día va a ser la inauguración, hay que ver, hoy es la inauguración, pero pues vamos a ver qué día vamos a poder venir y poder entrar a este parque, aquí está aquí en la esmeralda, estamos aquí con el alcalde, doctor Francisco Chiguin, y nuestra jefa de gobierno, Claudia, aquí está Claudia, Claudia, felicidades, Claudia, felicidades, Claudia, felicidades, y pues vemos que ya se fue nuestra querida jefa de gobierno, Claudia Sheyman, ella sigue inaugurando varios lugares, ya instaló varias piscinas, también tenemos aquí al alcalde, aquí tenemos al alcalde de la Gustavo Madero, el doctor Francisco Chiguin, el cual estuvo con nuestra jefa de gobierno, y ha hecho muchos buenos proyectos en el parque, calles, la única alcaldía, con más de 80 iluminaciones LED, es de las primeras alcaldías en lograr este objetivo, aquí lo tenemos al alcalde, aquí tenemos al alcalde Francisco Chiguin, aquí estoy con el alcalde, con mi amigo el alcalde Francisco Chiguin, Felicidades, felicidades al alcalde, aquí tenemos al alcalde de los proyectos, la cancha de fútbol, para que la gente esté más tranquila, en paz, que tenga buenos espacios, hace 30 años que no te supo, desde que yo era niña, nunca se había hecho nada en el deportivo, estaba abandonado, y ahora desde que llegó Amplo Morena, están recobrando parques, están reforestando los espacios, y nos sentimos muy felices, muy felices, porque los niños lo van a disfrutar mucho. Porque ya llegó la cuarta transformación, nunca hay que volver a votar ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD, esos son ratas, y Morena, viva Morena, viva Morena, viva la cuarta transformación. Gracias, Pablo Arroyo, por favor. ¿Cómo has estado? Sí, pues aquí tenemos al alcalde, vamos a ver si le podemos robar una pequeña entrevista a nuestro querido alcalde, a ver si nos la da. Aquí están las personitas tomando sus fotos con el alcalde, y el alcalde es una persona muy humana, que se acerca a los maderenses, que le gusta estar con el pueblo, como nuestro querido presidente López Obrador, pues así está nuestro querido alcalde, también como nuestro querido presidente, al pendiente de los maderenses. Y una señora le está, toma una fotografía con el alcalde, y pues estamos en la Colonia Esmeralda. Estamos en la Colonia Esmeralda. Y una personita le va a ayudar a tomarse la foto con el alcalde. Pues vemos que al alcalde lo conoce mucha gente, lo conocen los vecinos, lo conocen varias personas de varios lugares. Gracias, doctor. El alcalde es una persona muy humana. Alcalde, ¿cómo se siente de haber logrado todos estos grandes objetivos? No, pues estamos cumpliendo con los compromisos con nuestra comunidad. Los maderenses, confiamos en ustedes. Vamos a seguir trabajando para la gente. La patata transformación. Para los jóvenes. Alcalde, felicidades. Para que tengan mejores espacios deportivos. Para los niños y niñas, mejorando sus escuelas. Para evitar las drogas y el alcalde. Vamos a seguir mejorando las condiciones de nuestra alcaldía. Que las familias estén tranquilas. Que se recupere la paz, la tranquilidad en nuestra alcaldía. Felicidades, alcalde, por ser de las primeras alcaldías en lograr todas las iluminarias. Disfruten el deportivo. ¿Y a partir de cuándo podemos acceder aquí al deportivo, alcalde? ¿Ya? Ya lo vamos a abrir. Ya podemos acceder. Alberca gratuita para los niños y niños. Pueden ocupar los espacios, patear la pelota, jugar con sus compañeros. Ellos no necesitan integrar sus equipos. Aquí pueden venir y correr. ¡Wow! Para eso estamos mejorando el espacio. Para que ustedes lo disfruten. Vi que en varios enlaces, alcalde inauguró varios proyectos. También vi unas albercas por ahí. Ah, sí. Unos escenarios. ¿Esos en dónde quedan, alcalde? Eso es el deportivo Rosendo Arnaiz, que acabamos de mejorar al 100%. Lo mejoramos en su gimnasio, en su alberca. Tiene bibliotecas, tiene espacios para básquetbol, box. Y eso, pues es muy importante que la gente lo sepa. Es un deportivo de los años 60 que rehabilitamos, mejoramos, para beneficiar a vecinos de la Colonia Guadalupe Tepeyac, Estrella, Tres Estrellas, la Colonia Industrial, Linda Vista, toda esa zona. Y también de vecinos que quieran ir por esos rumbos, para que conozcan, sepan que ahí hay un espacio digno para las familias de Gustavo Amadeo. Gracias, alcalde, y felicidades. Unas palabras que le quiere decir a nuestro querido presidente López Obrador. Que estamos con él. En la cuarta transformación. Que estamos con él y vamos a seguir trabajando porque México cambia. Necesitamos un país más justo. Necesitamos políticas que reduzcan la desigualdad social. Y vamos a trabajar para ello. El presidente cuenta con todo el apoyo nuestro. Lo vamos a seguir apoyando. Y que tome decisiones en favor de la gente. Claro. Si lo sigue haciendo así, va a seguir contando con el apoyo del pueblo de Gustavo Amadeo. Gracias, alcalde. Gracias, cocheguín. Y pues se retira nuestro querido alcalde. Él, como lo dijo, está trabajando desde aquí de la delegación Gustavo Amadeo. Trabajando, apoyando a nuestro querido presidente López Obrador. El cual está haciendo muchos, muchos proyectos para la gente. Mucho bienestar. Y pues desde aquí exhortamos a todas las delegaciones. A que se unan, a que se unan a este movimiento. Y que apoyen a nuestro querido presidente López Obrador. Ya que él solo no va a poder lograr todos los objetivos. Exhortamos a todas aquellas alcaldías. A que se unan a este movimiento. Y apoyen a nuestro querido Obrador. La cuarta transformación tenemos que hacer todos. Y pues como lo dijo el alcalde. Ya aquí está el parquecito. Leona Vicario. Que está aquí en la colonia Esmeralda. Igual que hay varios lugares. Ya se va él. Y pues están invitados chicos. Compañeros maderenses. A que se vengan a dar una vuelta. Ya que está muy bonito. Otra vamos a ver si podemos entrar para ver las instalaciones. Y vamos a ver como si podemos ingresar. Incluso él lo acaba de decir. Fueron varios lugares. También lugares con albercas. Y pues ya se va nuestro querido alcalde. Aquí tenemos la despedida del querido alcalde Francisco Chigui. Trabajando por la cuarta transformación. Vamos a ver para acá adentro. Vamos a poder si podemos entrar. Para ver cómo quedó. ¿Se van a meter a mirar? Sí, ya. No, de aquí no al otro. ¿Por dónde podemos ingresar? Cuarta principal, por favor. Cuarta principal, ya que me dijeron. Vengan chicos, acompáñenme a esta aventura. Vamos a ver cómo quedó aquí. Lona Vicario. Este parque antes se llamaba Zona 3. Pero pues ahorita ya le vamos a darle vuelta al panorama. Y pues ya le cambiaron el nombre. Tenía un nombre pues muy típico, ¿verdad? Pero pues ahorita nuestro querido alcalde le puso el nombre de una mujer. Ya que le ayuda y exhorta que también nosotras las mujeres somos luchonas, trabajadoras. Y gracias por verme chicos. Un saludo para Juan. Un saludo para Juan.